Philip Pullman escribió, cuando uno elige una opción entre varias, todas las vías que no toma se apagan como velas, como si nunca hubieran existido. Viajamos por tierra desde Sao Paulo hasta Río de Janeiro, uno de los lugares más bellos que conozco. Desde el Cerro del Corvado se deja ver un paisaje inspirador. Desde Pan de Azúcar la exuberancia del paisaje es realmente extraordinaria. Las olas que rompen en sus playas elevan el espíritu hasta lo más alto. Fueron dos jornadas maravillosas descubriendo lugares increíbles. Sin embargo, todo pasa, el tiempo no se detiene y da lugar a una nueva etapa constantemente. En la mañana de aquel martes, Joao debía llevarnos al aeropuerto. Eran las cuatro y media de la mañana y todo hacía pensar que llegaríamos sin ninguna dificultad. Pero se perdió. Tomó la ruta equivocada. No existe un lugar más fácil de ubicar en una ciudad que un aeropuerto. Son muy elocuentes las señales que indican cómo llegar. Los aviones que despegan y surcan el aire buscando las alturas y los rótulos indicadores que se suceden a cada instante hacen casi imposible perderse. Simplemente hay que tomar la dirección correcta. Eso es todo. Sin embargo, Joao andaba perdido, llevando rumbo a ninguna parte a un grupo de personas que tenían claro a dónde querían y debían llegar. Las indicaciones eran claras, pero su inseguridad lo despistó una y otra vez. Alguien del grupo tomó el mando y decidió explicarle cómo llegar siguiendo las indicaciones y observando todas las señales que indicaban claramente dónde estaba el aeropuerto. Una voz firme y segura nos condujo en pocos minutos hasta nuestro destino. La expresión de asombro de aquel conductor me quedó grabada en mi mente cuando exclamó, ¡Era muy cerca! Nos sentimos perdidos a pesar de estar muy cerca del lugar a donde Dios desea llevarnos, del lugar al que debemos dirigirnos. Pero elegir la ruta incorrecta o no seguir las señales nos mantiene perdidos y con alto riesgo de perder nuestro vuelo a la tierra prometida, aunque estemos muy cerca. Sigue las señales y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.